Luego de los hurtos de varias camionetas de la Unidad Nacional de Protección UNP en el departamento de Arauca, por las disidencias de la FARC, el viceministro de la Defensa y el director de la UNP realizaron un consejo de seguridad en Arauca. El pasado lunes 29 de junio hizo presencia en la capital del departamento de Arauca el viceministro de la Defensa y el director nacional de la Unidad Nacional de Protección, en compañía con las autoridades policías y militares y el señor gobernador, el doctor Facundo Castillo Sinero, tuvimos un consejo extraordinario de seguridad analizando la situación y los últimos acontecimientos que han alterado el orden público en el departamento y más exactamente con el hurto de vehículos pertenecientes a la Unidad Nacional de Protección. Decirle a la comunidad araucana que en los últimos dos años, desde el año 2018 hasta la fecha, hemos estado alrededor de 11 vehículos blindados en el departamento, equipo de protección como chalecos y armas y teléfonos. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Merardo Tobar, manifestó que los protegidos deben de informar a las autoridades los respectivos desplazamientos en esta región del país. Una de las grandes conclusiones que se llegó el día de ayer es que quien tenga la protección por parte del Estado y se le preste estos elementos de seguridad, deberán informar oportunamente y de manera periódica el desplazamiento por el departamento de Arauca. En las próximas horas y días se espera una reunión por parte de Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Unidad Nacional de Protección y esta Secretaría, la Secretaría de Gobierno, con los protegidos en el departamento de Arauca, para hacer un recordelis del ABC de Seguridad. El director de la Unidad Nacional de Protección, VNP, instalará una oficina de esta entidad en el departamento de Arauca. Una de las grandes conclusiones, Carlos, que llegamos el día de ayer es que en Arauca se requiere una oficina de la Unidad Nacional de Protección, son más de 150 vehículos que hacen presencia en el departamento de Arauca y por ello es necesario que tengan una oficina de mejor capacidad en la ciudad de Arauca donde puedan dar soluciones operativas y administrativas. El funcionario agregó que se debe coordinar con la Policía y el Ejército Nacional los desplazamientos de los protegidos. Como siempre se ha venido haciendo y hemos hablado en el gobierno del doctor Facundo Castillo, todos somos unos y entre todos podemos tener mayor seguridad en el departamento. En los próximos días habrá una reunión de las personas que tienen protección de la Unidad Nacional, VNP, para recordarle los protocolos de seguridad.